¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un huevo Un aguacate Limón Aceite de oliva Sal Pimienta en polvo Queso panela Y mantequilla Aplasta el aguacate Y condiméntalo con un poco de limón Aceite de oliva Sal Y pimienta Fríe el tocino A tu pan favorito Hazle un hoyo en el centro En una sartén Derrite un poco de mantequilla Pon tu rebanada de pan con hoyo Y vierte ahí el huevo Deja que se termine de cocinar Calienta el queso panela Calienta la otra rebanada de pan Úntale tu aderezo de aguacate Y pon todos los ingredientes Y pon todos los ingredientes Un huevo El agua Un huevo Un huevo Un huevo Un huevo Un huevo Un huevo El agua Un huevo Un huevo Con cúmig safe y tapa con la rebanada con huevo. ¡Y listo! Tendrás el desayuno perfecto. ¿Odiabas cuando tu mamá te mandaba un sándwich de huevo a la escuela? ¡Pues amarás este! Lo que vamos a necesitar es... dos tiras de tocino. Dos rebanadas de tu pan favorito. Dos huevos. Un aguacate. Espinacas. Sal. Pimienta en polvo. Queso manchego. Y mantequilla. Bate los huevos y sazónalos con sal y pimienta. Fríe el tocino. Vierte los huevos en una sartén con mantequilla. Espera a que se cocinen un poco y pon las rebanadas de pan. Voltea con cuidado todo. Y coloca el tocino. Voltea con cuidado todo. El aguacate. Las espinacas. Y el queso. ¡Gracias! ¡Dobla todo! ¡Y listo! Parte tu sándwich y disfruta. Cuéntame en los comentarios si te gustó tu omelette en pan. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Bye! ¡Gracias!